Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gran Turismo 7 Soy Mario Soler y hoy os traigo el nuevo circuito de Gran Turismo 7 Que lo hemos probado en acceso anticipado Nah, en verdad, no estamos en Assetto Corsa chicos Estamos en Assetto Corsa con los mods Y nos hemos puesto el circuito de Iger Norwan Que es el circuito que va a salir en Gran Turismo 7 Con el Subaru Impreza que también va a salir en Gran Turismo 7 Hemos hecho acceso anticipado, nos hemos colado en el Assetto Corsa Para enseñaros como va a ser el nuevo circuito que va a llegar a Gran Turismo 7 Así que dale un pedazo de like, dale un pedazo de me gusta Suscríbete para más videos de Gran Turismo 7 Y nada, vamos a ver esto un poquito, ¿no? Porque este circuito ya te digo, no lo conoceríais Si no habéis jugado a Gran Turismo 5 o Gran Turismo 6 Ya que esta pista solamente ha estado en esos dos juegos En el resto de tres juegos no ha estado En Gran Turismo Sport ya desapareció Y del 4 para abajo no ha aparecido esta pista Esta pista tiene varios tramos, varias variantes de rally, ¿vale? Este es el llamado Circuito Corto, ¿vale? El Circuito Corto de Eiger Norwan es el único circuito que es 100% en asfalto, ¿vale? Un circuito que se encuentra en los Alpes Suizos o Noruegos No estoy seguro, pero bueno, por ahí está Europa, Alpes, circuitos altos Eh, bueno, muy bonito el circuito, la verdad Montañas altas, un circuito en elevación Muy bonito, ¿vale? Un circuito que la verdad es que es precioso, ¿no? Y vais a ver ahora su elemento más característico Que es este pedazo de salto que vais a ver a continuación Bastante guapo el salto, debo decir Así que nada, tiene varias variantes, pero parece que solamente va a llegar el circuito corto Porque luego está el trazado G, el K, el F O no sé cuántos eran Era un montonazo Uno alto arriba en las montañas Otro que pasaba por aquí un poquito y luego se iba a la tierra Otro que entra por otro lado La verdad es que tenía un montonazo de variantes Y los boxes que tiene este circuito son los boxes que más me gustan de todo Son una locura, ¿vale? Son un tramo de rally los boxes Son maravillosos, ¿vale? Así que nada Dicho esto, este circuito yo creo que para GR3 GR2, GR1 va a ser un circuito malo Sí que es verdad que lo van a modificar un poco Para hacerlo un poco más extenso O un poco más ancho O más largo Más Más Para que quepan los GR3 yo creo Pero yo creo que los GR3 No van a encajar aquí muy bien La verdad Yo creo que deje el 4 para abajo Mejor Así que nada Vamos al lío Vamos a ver el circuito como es Y vamos a por la vuelta rápida Para empezar El Caril de Box es la hostia El Caril de Box este es el Caril de Box más largo que hay Fíjate Salimos rectos Esto también era así en el Gran Turismo 5, ¿vale? Y en el 6 Aquí hacemos una curva Esto parece literalmente un tramo de rally El Box aquí continúa todavía Y vamos a llegar aquí a la salida Donde tenemos que hacerlo un poco más despallito Porque aquí la verdad es que con neumáticos de tierra El coche entra un poco mal Pero bueno, este mod no tenía neumáticos de asfalto, ¿vale? Aquí vamos para acá Izquierda Derecha Esto sigue siendo boxes, ¿vale? Primera Y ahora ya sí Salimos de boxes Y entramos aquí al allá Al circuito, ¿vale? O sea, una locura Aquí tenemos una pequeña recta de alcalde Que es la hostia Y aquí llegamos a una curva Que es la última curva del fondo Que esta curva es Más o menos Medio, rápida, media A derechas Un poquito peraltada Y nos va a llevar Aquí a la recta de atrás Que es donde estaba el túnel Que vimos en el trailer, ¿vale? Por detrás Se une Un circuito de tierra Una valiente de tierra, ¿vale? Esta curva es mi favorita Esta es una curva rápida Que con este coche está a tope Para adentro por aquí Vamos, una pedazo de locura ¿Vale? Lo que pasa es que estamos con neumáticos fríos Y en esta cosa El neumático frío ¿Vale? No es como en Gran Turismo ¿Vale? En este momento En esta cosa hay que darle un par de vueltas ¿Vale? Pero bueno He quitado los daños, ¿vale? Porque todavía ha sido una locura Ahí vemos la curva rápida Y luego ya vamos aquí a la frenada Donde es una curva de nuevo Peraltadita A derechas Bastante, bastante Cerradita Que se cierra, se cierra, se cierra Y da lugar A la línea de meta Que ahora viene la parte guapa Que es esta Del fucking salto Que es un salto Que te pega Y el coche enorme Que lo han quitado Metemos a la zona Zona recta De reviradas más o menos, ¿no? O sea, es una zona así De reviradita izquierda Otra horquilla izquierda A derecha Ahora a izquierda Aquí en primera Con el Subaru Que es un concepto Como de conducir No como el Córdoba Que probé antes Que era una locura de llevar Y se iba mucho de culo Horquilla derecha De nuevo Otra horquilla izquierda Y ahora sí Aquí salimos a hacer andrope Para salir aquí Totalmente embalados Ya hacia la zona Donde nos dejaron los bosses ¿Vale? El circuito realmente No es muy grande De verdad O sea, no es muy grande Es un circuito que es pequeñito Con este Subaru Es más o menos Un minuto o diez de vuelta Veremos cómo es en Gran Turismo En Gran Turismo Puede que sea 1.07 O 1.12 O por ahí Porque también el circuito Creo que lo han hecho más largo En Gran Turismo Es la tendencia de Gran Turismo ¿No? Hacer los circuitos un poco más largos Pero bueno Os digo que Ahora vamos a intentar Hacer una vuelta rápida Para que veáis Es un espacio de locura ¿Vale? Aquí a la derecha Curva tope rápida Por aquí En quinta Sin que el coche Nos rebote mucho Hay que estar con el volante Muy activo Y ahora vamos a llegar aquí A la frenada Frenamos aquí fuerte He quedado con aquí Un saltito Cada vez el coche Nos derrama un poquito Curva derecha Es aquí Rápida Pegamos al interior aquí Y ya salimos aquí a tope Para llegar a la meta O sea Y bueno Fíjalo ese saltaco Que vamos a pegar Vamos a pegar Un saltaco Mira Que guapo tío Vamos a ver aquí No tenemos ABS No tenemos TCS Este coche es súper cómodo De conducir El Córdoba en cambio No lo era El Córdoba Si iba de culo rarísimo Como si fuera el Ferrari De Gran Turismo 7 El GR3 La verdad Si era súper raro De culo el Córdoba Pero el Subaru es mucho más cómodo De conducir Y aquí en O a las bajas Estas son las hostias Para hacer paralelos Para tirar el coche y tal El circuito va a dar mucha pelea Sin embargo No lo veo como un circuito Para GR3 A no ser que lo cambien mucho No lo veo como un circuito Para GR3 Lo veo más como un circuito Para digamos GR4 Para abajo ¿Vale? GR4, GRB Pero para abajo Ya GR3, GR2, GR1 aquí Me da a mí que O para Prequalis O nada Porque para poder correr aquí Va a ser un poco locura Aún así estoy seguro De Gran Turismo Se ha desencinado Para meter aquí los GR3 Espero que esto pues signifique Que vuelven los GRB A las diarias Que hace ya mil años Que no hay diarias de Grupo B La verdad Si que es verdad que hubieron En Naciones Si que hubo una carrera Que era con GRB Pero ya está O sea en Naciones Y ya está Pero bueno Esperemos que vuelvan No hay distancia Tanta experiencia Es una zona súper rápida Aquí vamos a una jornada Muy fuertecilla Cuidado de no bloquear Con el ABS O sin el ABS ¿Vale? Aquí se va tercera por aquí Vuelta rápida aquí Y nada Bueno muchachos Vamos a ver aquí La vuelta rápida desde fuera ¿Vale? Fíjate aquí Como vamos a llegar aquí Al primer salto Esto es lo que veríamos En Gran Turismo 7 Lo que veremos Vamos a poner aquí La frenada Frenamos muy fuerte Para ahora llegar aquí A la primera horquilla derecha Que es muy bonita Fíjate ahí Horquilla número 1 Aquí horquilla número 2 Este juego del circuito La verdad es que es bastante parecido Es clavado al de Gran Turismo 5 Y Gran Turismo 10 Es igual Ahora de nuevo Otra horquilla más Aquí había un escapes ¿Vale? Un escape de Gran Turismo 7 Pues se hace aquí En esta parte Que es donde salían los Porsche Cayman Que lo dije a de tiempo Dije ¿Cuál es esta pista? Os lo puse en una publicación de aquí Y entonces esa bajada está preciosa Así porque sales Como una especie de chican Rápida en bajada Con un salto Como los montonazos Ahora que vamos a hacer Una zona rápida Donde aquí puedes llegar A tirar el coche Hacen una zona Buena de adelantamiento Por el interior Curva abiertilla más o menos Accederamos aquí puntito ¿Vale? Que salgan muy rápido De esta curva Esta no es una vuelta rápida Ni mucho menos Pero simplemente para mostrarlo Aquí tenemos el túnel Que aparecía en Eteria Esta curva es mi favorita La que vamos a llegar ahora Es una pedazo de curva espectacular La curva rápida derecha Que hace Para adentro Que es maravillosa Fíjate a tope Sin levantar nada A fuego con el Subaru a fondo Y ahora vamos a llegar aquí A la freneta en subida Que es maravillosa La verdad es que es una locura La verdad es que me encanta Me parece una pista Simplemente preciosa Me parece maravillosa Y de verdad Que va a dar carreras muy bonitas Y va a dar variedad Al juego Que le hace mucha falta Os digo Ojalá pongan carreras con GRB Con coches de calle Con coches rally Con coches GR4 Pero como suban de los GR4 Para arriba Ya me da a mi Que esta pista Va a ser bastante inserible Porque aquí los GR3 Yo diría que son demasiado grandes Para una pista De estas condiciones Así que nada chicos Decidme que opináis En los comentarios Darle un pedazo de like Si queréis ver más Assetto Corsa Land Turismo 7 Y lo que sea Tengo pensado hacer esto Con cada circuito nuevo Que salga en Land Turismo Probarlo aquí en Assetto Corsa Y dar vueltas en el Antes de que salga en Land Turismo Así que nada chicos Darle un pedazo de like Suscribiros para Land Turismo 7 Haremos más cosas ahí Con los circuitos de Land Turismo 7 Ya lo veréis Hasta la próxima Bye bye